Todos somos conscientes de que la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido y es imprescindible para el presente y para el futuro de nuestra región. Desde sus inicios, en 1985, la Universidad Regional ha sido uno de los motores principales de desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Además, ha permitido vertebrar a la región con su estructura multicampus. También ha permitido que muchos ciudadanos castellano-manchegos pudiesen acceder a estudios universitarios sin tener que desplazarse de su hogar, que quizá económicamente no hubiese sido posible. La principal preocupación de nuestra universidad es continuar con su misión, ofrecer la mejor formación universitaria posible para nuestros jóvenes y avanzar en la investigación y en la transferencia a empresas, colaborando con las instituciones privadas y públicas para que la Universidad de Castilla-La Mancha se sitúe en una posición de excelencia a nivel nacional e internacional. Para poder conseguir todo esto, se necesita una financiación adecuada. Es imposible avanzar sin recursos suficientes. La Universidad de Castilla-La Mancha lleva ya varios años luchando por ese nivel de financiación necesario. En los años de mayor impacto de la crisis en nuestro país, la universidad también asumió importantes ajustes y se ha podido avanzar por el aumento de ciertas partidas presupuestarias y por el uso de remanentes. Cuando se han agotado estos remanentes para compensar esa infra presupuestación, la Universidad de Castilla-La Mancha necesita contar con el apoyo decidido del gobierno regional para su financiación. La universidad necesita un marco de financiación estable y suficiente para poder seguir avanzando, para poder garantizar las nóminas al personal, recursos para la investigación, becas de colaboración para formación predoctoral y postdoctoral y para el gasto de funcionamiento de los centros y departamentos. Como decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, soy consciente de que los recursos son escasos, pero necesarios para conformar la universidad que los ciudadanos y ciudadanas demandan. Estoy segura de que tanto los responsables de la institución académica como los responsables del gobierno regional coinciden en esto. Y por tanto, confío, junto con el resto de la comunidad universitaria, en que ello se refleje en un acuerdo en los presupuestos entre ambas partes que redundará en beneficio de toda la sociedad de Castilla-La Mancha. Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete